Oye, me chinita preciosa, ven pronto a mi lado Pues si tú no vuelves a prisa moriré de amor Sé muy bien fue mía la culpa, estoy arrepentido Jugaste de mi alma chinita, vuelve pronto a mi Oye, me chinita preciosa, ven pronto a mi lado Pues si tú no vuelves a prisa moriré de amor Sé muy bien fue mía la culpa, estoy arrepentido Jugaste de mi alma chinita, vuelve pronto a mi Siempre fuiste de mi vida, el único gran cariño Piense lo que piense la gente y yo te de tener Siempre fuiste de mi vida, el único gran cariño Piense lo que piense la gente y yo te de tener No puedo fingir más mi tormento, tengo que pensar que volverás Si tú no haces caso a mi lamento, tendré que morir o amar mi soledad No puedo fingir más mi tormento, tengo que pensar que volverás Si tú no haces caso a mi lamento, tendré que morir o amar mi soledad Oye, me chinita preciosa Oye, me chinita preciosa, ven pronto a mi lado Pues si tú no vuelves a prisa moriré de amor Sé muy bien fue mía la culpa, estoy arrepentido Jugaste de mi alma chinita, vuelve pronto a mi Siempre fuiste de mi vida, el único gran cariño Piense lo que piense la gente y yo te de tener Siempre fuiste de mi vida, el único gran cariño Piense lo que piense la gente y yo te de tener No puedo fingir más mi tormento, tengo que pensar que volverás Si tú no haces caso a mi lamento, tendré que morir o amar mi soledad No puedo fingir más mi tormento, tengo que pensar que volverás Si tú no haces caso a mi lamento, tendré que morir o amar mi soledad No puedo fingir más mi tormento, tengo que pensar que volverás Si tú no haces caso a mi lamento, tendré que morir o amar mi soledad No puedo fingir más mi tormento, tengo que pensar que volverás Si tú no haces caso a mi lamento, tendré que morir o amar mi soledad No puedo fingir más mibuto, tendré que morir o amar mi soledad